Mal el internet No no no, me quitaron el estabilizador horizontal del avión La cola Y ahora voy a... Jijiji El no ríe, es el que era El cuerpo Es idea mía o veo aquí un tanque en el agua Si hay un tanque en el agua Hay un tanque en el agua, ahí está flotando Pobre gato Un peti Hijo de perre, no sé cómo Está en B No conocí mi hirve No hay un avión, no hay un avión Vengo en el 7D25 Ese Jumbo, ese Jugarachín se muere Disparen, dispara y ahí fundas el Mierda, me disparó Ah, ya me voy, ya lo maté ¿Hay uno allá? ¿Sobo? ¿Instalo? Si, ya lo maté Está yendo solo un tanque Te lo digo, te espero o no Allí había otro, mira No Me dispararon en la espalda No tiene desprecio, ¿Cómo me disparo en la espalda? Juro viajes a escuela ¿Necesitaré me disparar en basura? No Moriste ¿Morí? Bien Bien ¿Habrán arreglado la superposición del gase del Pershing? Jai, lo maté Buena De presión ¿Qué fue acá? Ahí está, ¿viste? Sí ¿Puedo aguantar tiro? Ah, ándala Yo también, postchoro Uh, a lo lejos, voy a pasar algo, pero... No voy a hacer ¿Qué? A lo lejos, aquí mismo ¿En qué dirección? ¿En qué rumbo? Frente tuyo, a tu izquierda, insano En la otra camino Ah, sí Sí Apreta acá, 4-1 Insano Muy bien En silencio En silencio Fuego es bueno, bueno, fulandito Te buggeas Pucho, muco Puta, qué bueno peo Rollerhack Mira, po Buen No Ya me mataron una vez, perdí toda la... Hay un Panther por ahí, Erick, ¿no está? Sí Robiando, ¿ah? Sí No, por favor, no me disparas, mío Minishan es tú, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo, cómo lo haces? Son Bob Ah, creo que vio que era un Sherman y no me disparo No, Queryty no Ay Ah, wey a ver Jajajajaja Uuuu jajajajaja Clark vieja Asesine miembro de equipo Por data pool Si, no rato un poquito, así te repara y te... bueno, tengo el problema Dispara, wey, se re... Es decir, no la apretes tanto porque igual te voy a quedar ahí ¿Ahora sí? Se va a la izquierda Y estoy haciendo nada ¿Y te sale como ese circulito así? Con un puntito al medio No, no sale nada Ah, no lo tenia Sí Sí, tenía... Tenía este... Que el... Puede ser organizado No, ahora Ah, no, no le voy Bueno ¿Otro más? Sí Sí A ver, bueno Una máquina de matarte Un... Inmenso ¡Otro! ¡Qué dios! Au, encendida Ni me vio Fuzilado Eh, con el Tiger no puede volver a salir Un... Un... Qué radio ¿Qué dios? Dos bien, eh No uno Se tira el bolso No lion Al bombillo ¿Lo viste? Eh... Rompio Se me vino AHAH Corra! 18 se me paso de largo y unir cerro aca no me dejo alcalde uuuu que disinucacion de lateral un tarto guan este guan gracias no se, el campo de las masas no se, el campo de las masas donde esta mirando echarme, echarme, echarme aaaahhh nada nada era nada realmente algo así fue y ella me dijeron un bueno que rehúsa morir hasta pagar 1000 euros en español tienes kamehameha y en español es la onda vital a todas a que y pues eso como 500 valores tenia como una gtx 900 170 80 si boludo no, faus oye faus espera de reiniciar la pc error war thunder si vivo y ya me quedé con una gtx ah no, pero eso no es necesario o sea, te va a dar los puntos y las vainas para que le meta al juego no no que no 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 y mañana colocarán este no el nuevo tipo de juego este el del el de broma de casa fantasma lo haya el de broma de casa fantasma lo haya hecho este es un ataque de la bolita que tengo a punto de protección ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!